Muy buenos días chicos, espero que se encuentren bien, bastante bien en cada uno de sus hogares Hoy tendremos nuestro tema número 3 del curso de programación Para los estudiantes de quinto bache en compu, quinto perito y sexto perito Y bueno, hoy veremos pues lo que el tema trata de hoy Son los pasos de argumentos por referencia Pasos de argumentos por referencia Y pues en Python el paso de argumentos a una función es siempre por referencia Es decir, se pasa una referencia al objeto del argumento De manera que cualquier cambio que se haga dentro de la función mediante el parámetro asociado Afectará al objeto original, siempre y cuando este sea mutable Tenemos aquí un ejercicio en donde podemos ver acá una función Podemos ver acá lo que es un diccionario, una lista Que tiene primer curso y tiene agregado matemática y física en la lista Y pues tenemos acá una función que se llama añade asignatura Esta pues tiene dos parámetros que tiene por nombre curso y asignatura Y pues él va a estar recibiendo esos dos parámetros y va a estar añadiendo Va a añadir acá a curso.appen a la asignatura Entonces tenemos acá esto Vamos a realizar esta opción Vamos a entrar a Python Vamos a entrar aquí a Python en línea Entra a programis.com Programis.com Bueno, empezamos a trabajar nuestro código Python Bueno, primero vamos a declarar una lista Primero Primer Y en bajo curso Vamos aquí a agregarle los temas que serían Matemáticas Y física Bueno, ahora declaro una función Def Que se llame añade asignatura Y va a recibir dos parámetros Uno que es para el curso Y otro para asignatura Y que va a hacer esta función Pues simplemente va a estar agregando Las asignaturas Lo va a estar agregando a lo que es A la lista Que es curso Y vamos a ver acá Entonces le vamos a hacer acá Recurso Punto Appen Y mandamos lo que es la asignatura El valor que se reciba en asignatura Y retornamos Ahora pues vamos a mandar Vamos a mandar los parámetros A la función Por ejemplo acá Llamo Vamos aquí a añade Asignatura Mando los dos parámetros Por ejemplo pongo aquí Primer curso Primer curso Es el primer parámetro Y el segundo Pues mandamos que Química Ahora pues Mando a imprimir ahora La lista de arriba Primer curso Vamos a ver Y se dan cuenta Aquí pues me agregó Matemática Física y química Si Que pasó acá Bueno acá tenía una función Que se llama Añade asignatura Que tiene como tal Dos parámetros Uno que se llama curso Y el otro que se llama asignatura Acá pues yo mandé Mandé a llamar a la función Añade asignatura Y le mandé Dos parámetros Le mandé Primer curso Le mandé Le mandé La lista Que es esto Primer curso Le mandé la lista Y le mandé La asignatura Le mandé Que es química Si Al momento que mandé esto Aquí en curso Pues recibió Recibió Esta lista Cuando mandé el curso Aquí lo recibió Aquí lo mandé Aquí lo recibió Mandé química Y lo recibió asignatura Ah bueno Entonces acá pues Lo que hice Pues simplemente Le dije que A curso A esta lista Que yo mandé A curso Le dije que curso Punto Appen Appen significa Añadir un nuevo elemento A la lista Appen Y que agregara La El El Parámetro Que recibe asignatura En este caso Pues es química Y aquí lo asignó Y lo retorna Y luego pues Simplemente acá La lista Se va a actualizar Automáticamente Va a tener Matemática Física Ahora química Y aquí pues Mandé a imprimir Lo que contiene La lista De primer curso Y bueno acá Pues nos dimos cuenta De que aquí pues Tenemos dos elementos Que solo es Matemática Y física Y aquí pues Esta función Lo que me hace Pues es Recibe dos parámetros El primer parámetro Es ese Recibe el nombre De la lista En este caso Es primer curso Y el segundo parámetro Que es asignatura Pues recibe El curso Por lo tanto Acá pues Añade a esta lista Dice curso Punto Appen Que sería esto Pero que quiere decir Que es el primer curso Punto Appen Y le mandamos Lo que es La asignatura Que en este caso Sería química Y lo agrega A la nueva lista Aquí automáticamente La lista Pues ya se actualizó Y pues se dan cuenta Ustedes Y ahora me aparece Matemática Física Y química Entonces Regresando al folleto Regresando al folleto Dice Y aquí pues Tenemos esto Tal y como lo vimos Y dice Y también tenemos aquí Lo que es la documentación De funciones Déjenme decirle Que en la documentación De funciones Pues es una práctica Muy recomendable Cuando se define Una función Y pues es Describir Lo que la función Hace En un comentario A veces solo con ver El código Pues no sabemos Que es lo que Está generando Entonces dice En python Esto se hace Con DocString Que es un tipo De comentario especial Se hace En la línea Siguiente Al encabezado De la función Entre comillas Simples Ponemos acá Tres comillas O dobles Después Se puede acceder A la documentación De la función Con la función Help Y el nombre De la función Por ejemplo Acá tengo Pues Tengo Yo pues Una Una función Que dice Triángulo Área Triángulo Y se base Y altura Pues dice Acá pues Aparece La función Que calcula El área De un triángulo Y los parámetros Pues aquí Que es la base Un número real Con la base Del triángulo Y tenemos Altura Con un número real Con la altura Del triángulo Y tenemos La salida Un número real Con el área Del triángulo Y va hacia aquí Prácticamente todo esto Va a ser la documentación De lo que realiza Esta función Entonces dice Que en python Es recomendable Siempre ponerle Esta documentación A cada función Para especificar Que es lo que realiza Por ejemplo Voy a ver Si puedo copiar Esto acá Para no estar Escribiendo Todo esto Voy a copiar Todo esto Acá Esto lo voy a borrar Veamos acá Que cuando pongo Tres comillas Me pone El texto De color Verde Todo esto Pues es 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 prácticamente La documentación De lo que hace Esta función Si Esta función Pues simplemente Recibe Recibe una base Recibe una altura Y lo divide En dos Para sacar Lo que es El área Del triángulo Si Entonces acá Pues esta es la función Y aquí es lo que regresa Y acá pues tiene acá La documentación Por decirlo así Que es lo que dice acá Nuestro folleto Que es importante Siempre Poner la documentación Después Pues si yo quiero Acá pues puedo Por medio de Help Si Ayuda Y le mando Mando lo que es El El nombre De la función Y automáticamente Pues Me tira La documentación De la función Si Por ejemplo Vamos a ejecutar acá Acá si yo lo ejecuto No regresa nada Porque no hace nada Si No me No me tira nada acá Si Simplemente pues Me tira Esto Que dice Me tira un error acá Del indentado Porque este indentado Tiene que estar acá Así Si lo ejecuto Pues simplemente No me tira esto Vamos a ver Vamos a ver Esto Ahí está Si se dan cuenta Miren La función No me tira Genera nada Pero que pasa Si yo vengo Y afuera de la función Escribo Print Help Y Aria Triángulo Miren Al mandar A llamar Ayuda Y mande A llamar A la A la función Área Triángulo Pero pidiendo ayuda Me escribió Lo que es La La documentación Si Función Que calcula El área Del triángulo Parámetros Tenemos base Tenemos altura Y la salida Un número real Prácticamente esto Pues es como que La ayuda Como para saber Que es lo que hace Mi función Siempre es recomendable Realizar cada uno De esos comentarios Y pero bueno Y lo invocamos Por medio de Help Entonces acá Ya nos explica Que es lo que Realiza Mi función Y bueno Pues acá Tenemos Todos estos Entonces Cita como Tarea Pues acá Tienen ustedes Como tarea Dice Tarea número 3 Escribir Una función Que reciba Una muestra De números En una lista Y devuelva Otra lista Con sus cuadrados Si Que quiere decir eso Mando una Mando una lista Con Con números Y me lo tiene La función Tiene que recibir Esa lista Y tiene que Elevar al cuadrado Cada número Como lo realizo Pues esto Lo vamos a Realizar Vamos a realizarlo Vamos a realizar Esto entonces Aquí Pues voy a borrar Todo esto Bueno Dice que Vamos a realizar Una función Que reciba Una muestra De números En una lista Y devuelva Otra lista Con sus cuadrados O sea Por ejemplo Yo mando Una lista Que lleva Los números 5, 6, 7 y 8 Lo mando a la función Y la función Me lo va a devolver Pero ya al cuadrado Cada número Pero 5 al cuadrado 6 al cuadrado 7 al cuadrado Y me lo va a tirar Ya con el valor Ya al cuadrado ¿Cómo lo realizo? Pues fácilmente Vamos a Me voy a limpiar acá Primero Pues voy a generar Lo que es mi función Vamos a poner aquí Def 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 Le voy a poner A mi función Cuadrado Cuadrado Y aquí Le voy a poner Pues Le voy a poner Acá Un parámetro Que sea la muestra Y como ahora ya sabemos Que vamos a documentar Con 3 comillas 1, 2, 3 Ahí estamos Ahora escribo Función Que calcula Los cuadrados De Una lista De Números Parámetros Tenemos Tenemos un parámetro Que es Muestra Es una lista De Números Y devuelve Una lista Con Los cuadrados De Los Números De la Lista Muestra Y Cierro Los comentarios Acá Cierro Los comentarios Acá Bueno Aquí tengo Entonces Este Es mi Comentario Como aprendimos A poner Comentarios Ahora si Abajo De mi Función Voy a Generar Una Nueva Lista Una Lista Vacía Esto Puedo ir Emacenando Mis datos Y al Cuadrado Voy a Utilizar Un For Para Ir Elevando Al cuadrado Cada uno De ellos Que comiencen Y Comiencen Cero Y Termine Y que Termine En el Tamaño De la Lista Que Manden En este Caso Sería Muestra Esta es La lista Que van A mandar Lo va a Recibir Aquí El Parámetro Y aquí Voy a Trabajar Con ella Que comience En cero Y que Termine En el Tamaño De la Lista Muestra Y que Va a Hacer Por Cada Vuelta Que De Pues Simplemente Va a Ir Agregando A la Lista Nueva Lista Que Está Vacío Solo Que Ahora Lo Recuerden Que Asterisco Asterisco Pues Es Potenciación Por Ejemplo Que En la Primera Vuelta De Cinco Y Cinco A La Dos Cinco Por Cinco Veinticinco Y lo Va a Ir Agregando A La Lista Bueno Ahora Pues Retorno Retorno La Lista Retorno Retorno La Cada Una De Mis Listas Y Ahora Pues Le Vamos A Mandarle Elementos De Una Lista Si Entonces Vamos A Mandarlo Entonces Para Eso Vamos A Mandarle Una Prueba Vamos A Mandar Aquí Print Vamos Aquí Vamos A Llamar A Cuadrado Cuadrado Y Vamos A Mandarle La Muestra En Este Caso Le Vamos A Mandarle Listado 5 6 7 8 9 Y 10 Vamos A Imprimir La Mandamos La Función Cuadrado Y Le Mandamos Una Muestra Y La Muestra Pues Es Esta Lista Si Va A Recibir Esta Muestra Y Va A Realizar Toda Esta Operación Y Luego Me Va A Retornar Otra Lista Que Sería Esto Si Entonces Vamos A A Ver A Si Lo Ejecuto Aquí Tengo Un error Permítanme Y bueno Lo voy a Ejecutar Vamos a Que Tira Aquí Me Tira Un Error Creo Que Es Por Esto De Acá Por 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 Esto Vamos A Subir Esto Vamos Vamos A Quitarle Este Comentario Devuelve Una Lista Con Los Cuadrados De Los Números De La Lista Vamos A Dejarlo Ahí Se Pasó Esta Lista Pero Se Pasó Vamos A Ejecutar Otra Vez Y Me Tira Tirando Este Error Yo Creo Que Está Fallando Esto De Las Funciones Vamos Ahorita También Bueno Este Error Lo Está Tirando Ahorita Pues Porque Como Que Tiene Errores Para Escribir Estas Funciones Voy A borrar Todo El Comentario Vamos A omitir El Comentario Vamos A dejarlo Solo Así Limpio Lo Ejecuto Y Pues Me Les Dan Cuenta Vean Me Tira 25 36 49 64 81 Y 100 Porque 5 Al Cuadrado 5 Por 5 25 6 Al Cuadrado 6 Por 6 36 7 Al Cuadrado 7 Por 7 49 8 Por 8 64 9 Por 9 81 Y 10 Por 10 100 Entonces Acá Esta Es Una Función Que Me Eleva Al Cuadrado Los Elementos De Una Lista En Este Caso La Lista Lo Mande Acá Como Parámetro Se Si Y Luego Pues Retorna Lista Va Que Lo Que Yo Quiero Aquí Y Vean Me Elevo Al Cuadrado Cada Una De Ellas Entonces Esta Esa 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 El Comentario No Me Funciona Vamos Ahorita Funciones Ahí Si Me Tiro No Se Por Que Funciones Para Una Lista Función Que Recibe Una Lista De Elementos Y Devuelve Otra Lista Pero Elevado Al Cuadrado Vamos Ahorita Ahí Estamos Ya No Me Dio El Error No Me Dio El Error Ahí Estamos Entonces Veamos Entonces Aquí Esta Entonces Si Yo Quiero Imprimir Ahorita El Help Digo Help Llamo A la Función Que Sería Cuadrado Muestra Vamos Ahorita Que Pasa Tengo Un Error Acá Dice Muestra Solo Mando Esto Sin Vamos A ver Aquí También Tengo Un error Vamos A corregir Esto No Se Que A ver Si Falta Un Para Cerrar Acá Y Ahí Está Aquí Me Me Tiro Help Me Tiro Lo Que Es La Ayuda De Documentación De La Función De Lo Que Hace Y Bueno Chicos Aquí Está La Tarea Que Está Aquí El Ejercicio Para Realizar El Número Uno Espero Que Les Ha Gustado Y Nos Vemos En El Próximo